Tengo la cuarenta Estando en el juego Entramos al club, fumamos una cur Me siento primero Me veo ribeteado, no puedo frenar Ya suben los héroes Agarles y eliki que dieron un partido, no... El club de los socios El club de los socios ¿Por qué tiene que ver el club de los socios? Estamos con los pibes La Gloriosa, estamos haciendo reacción Que tanto nos gusta que... La verdad que los pibes reaccionando Nos dieron una remano Espero que les guste Volvimos con las reacciones Volvimos para un partidazo Estamos con Tiki ¿Pronóstico para hoy Tiki? Gana Racing 2 a 1 ¿Fabu y Trav? ¿Pronóstico para hoy? Yo vine a alentar Rojo El Rojo de la Junta Independiente hoy sorprende y salga toda la maldición Que gana Racing 2 a 0 Para mí, va a ganar Racing 1 a 0 Un partido muy tragado Aburridísimo totalmente No, va a estar muy fiel el partido Tengo mucha fe en este partido Para mí, gana Independiente 2 a 1 Esto es lo que dice ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la Academia! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo ganas que hacen muchos goles Tipo 4 a 4 Amigo Si el partido llega a salir 4 a 4 ¿Sabés? Lo que te doy, te juro ¡Nada! ¡Bien! ¡Bien bien 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 bien! ¡Bien bien 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 bien! Amigo, ¿por qué te pasa? Pero no fue fuego, amigo No hace falta eso, amigo Ya no importa el resultado, yo te sigo a todos lados, descontrolado, termino a alentar, la guardia imperial. Muy querido. ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Ven a la academia! ¡Ven a los asistidos! ¡No, boludo! ¿Por qué no le habla al arquero? Celis. ¿Y la madre de quién es? De apellido Igarza. O sea, ¡La Hermana! ¡Aca no importa el resultado! Yo te sigo a todos lados, descontrolado, termino a alentar, la guardia imperial. No amigos, el partido lo estamos mirando completamente racimo. Mal. 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 ¿Dónde va? ¿Dónde va, boludo? ¿Cómo va a salir así? Wow, qué impresísimos los dos, boludo. Mirá. ¡Epa! ¡Bueno, juez! ¡Jate, joder! Quiero apostarle que hace el primer gol Racing, amigo. ¡Ahí está! ¡Dale, viejo! ¡ahí está! ¡Dale contra ataque tenemos que... ¡Vamos a atacar! ¡Qué bien cuero! ¡Cambiá! ¡Uh, solo! ¡Solo, perro! Cauterucho, papá 2 a 0 ¿Qué iba a hacer si no iba a ser Cauterucho, papá? Mirá cómo lloran los guachos ¡Epa! ¡Ya empiezan a hacer giladas! ¡Ya empiezan a hacer giladas! ¡Qué bien! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Qué jugadas! ¿A mí me hicieron? ¡No te puedo creer! ¡Uy, la c*** de la luna! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Dio en la cabeza, amigo, en la frente ¡Hay que alentar todos juntos por esos colores! ¡Penal! 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 ¡No me llamaron al barro, boludo! ¡No me llamaron al barro, boludo! ¡Si le ponga huevo y vaya al frente! Dale que en el segundo tiempo... ...impezan a chiflar sus jugadores! Ojalá que clave otro otro una y guada, amigo ¡Señores! ¡Felicidades! ¡Está listo! ¿Cómo viene Prima? ¡No! Que lo dejen de pasar porque cada vez uno es más ¡Ya no! ¡No! ¡Vamos la Academia! La Academia te llevo en el corazón En cualquier cancha que juegue Voy con vos No me importás si perdés ¡Viva! ¡Viva! ¿Y eso no vas a cobrar? ¿Por eso no vas a cobrar? ¡Levantate! ¡Arriba! ¡Muchachos! ¡Traigan mi no juego a la Academia! ¡Viva! 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 ¡Gol de Bo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que jugada así! ¡Era para romper el arco amigo! ¡Ahhh! ¡Viva! ¡Ahhh! ¡No! ¡Vamona va! ¡Viva! ¡No! ¡Hasta el final después! ¡Hasta el final después! Yo si fuera Gabo, amigo, terminaste el partido Voy al vestido y digo, muchachos, la verdad Son desastres. El primero que me quiera presentar la renuncia mañana Amigo, recién decidí ganar este partido Muchísimas gracias por haberlo visto El partido aburridísimo Aburridísimo el segundo tiempo El segundo tiempo casi me quedo dormido El segundo tiempo parecía un partido de la primera C No, hasta un partido de la primera C es más divertido que el segundo tiempo Independientemente de la base Muchas gracias por haber visto el video Gracias a los que vinieron hoy, amigos, a los que han invitado Estamos acá con los amigos Nos vimos con las reacciones Así que nada, muchas gracias guacho Espero que les guste Y nada, ya saben, comentar, suscribirse, darle like Todas esas cosas, amigo Muchísimas gracias ¡Suscríbete!